Gracias por acompañarnos en un video más, tenemos esta recomendación para todos ustedes, así es que no se la pierdan. Recuerdan que cuando les recomendamos la película de Rápidos y Furiosos 8, yo les decía es que realmente no me gustan mucho las películas de coches. Necesito ser sincero con ustedes, tengo que confesar que no soy tan fan de esta franquicia. Pero de repente estoy viendo esta cinta que se llama Persecución al Límite y pues también hay grandes escenas de acción. Todas ellas acompañados de coches. De repente perdimos la cuenta, ya no supimos cuántos coches lujosos se ven dentro de la cinta y por supuesto están a toda velocidad en todas las carreteras. Recuerdan una película que se llama La Isla, protagonizada por Ewan McGregor y Scarlett Johansson. Había una escena en la carretera donde también había choques, coches, volando y demás. Pues bueno, acá vamos a ver mucho más que esa escena que vimos en La Isla. Esta cinta es protagonizada por el actor Nicholas Holt, está también Felicity Jones. Cada uno de ellos han pertenecido a sagas importantes en el cine. Primero tenemos a Felicity Jones en Star Wars, aunque solamente haya participado en una cinta que es Rogue One. Y tenemos a Nicholas Holt quien ha hecho el papel de bestia para las tres cintas que se han tenido sobre X-Men primera generación. Bueno, ahora ellos como que alguien decidió probarlos en el género de acción. Pero bueno, podríamos decir que ellos son principiantes en esto del cine. Imagínense si yo les digo que van a tener participación dentro de la historia con grandes actores como lo son Ben Kingsley y también está Anthony Hopkins. Ellos dos siempre se disfrutan en el papel que les pongas. Anthony Hopkins es un placer verlo de villano. Y Ben Kingsley que me vino mucho a la mente el personaje que interpretó en la tercera cinta de Iron Man. ¿Recuerdas al mandarín? Acá también de repente lo ves como que cantando, bailando, jugando, les ponen apodos a los demás personajes. Entonces realmente no tomas en serio hasta casi el final. Pues bueno, vamos a conocer el personaje interpretado por Nicholas Holt que es Casey. Él conoce a Felicity Jones en un bar de Alemania. Ellos dos son estadounidenses. Entonces anteriormente él había tenido una vida pues fácil, pero a costa de muchas otras personas porque se dedicaba a negocios pues que no eran muy bien vistos e incluso negocios ilegales. Él decide ir a Alemania y en Alemania conoce al personaje de Ben Kingsley, el cual empieza a dar las misiones de empezar a robar coches, de robar armas, de robar droga. Y de repente conoce a Felicity Jones en este bar que te comento y ella le dice, ok, si tú quieres andar conmigo, lo único que tienes que hacer es dejar de hacer las cosas que tú haces porque sé que estás involucrado en algo que no pinta para nada bien. Él decide tomar esta decisión y decide abandonar todo. Lleva una vida tranquila y amorosa junto a su novia y de repente a la novia le dan la mala noticia que necesita ser operada de urgencia por esta enfermedad que cada vez la está poniendo peor. Y ellos no tienen dinero para poder realizar esta operación, sobre todo porque se encuentran a un país muy lejano en el cual ellos nacieron. Él, ¿qué es lo que decide? Decide volverse a involucrar en un último trabajo para el personaje de Ben Kingsley y es aquí donde comienza la persecución porque quiere robar droga y de repente cae en un coche de uno de estos personajes que está cargado de dinero y ya no solo robó droga, también robó dinero y robó armas. Y aquí es donde la película se vuelve un embrollo genial porque termina en balazos, termina en persecuciones, terminan en coches volando por todas partes. Así es que estoy seguro que les va a gustar. No nos vamos sin antes decirte cuál es la calificación a esta película. La calificación que le vamos a dar va a ser de tres estrellas a esta película. Tiene muchos elementos y debemos darle la oportunidad a estas dos nuevas estrellas para ver qué tal les va en este género. Así es que láncense a verla y si tú ya la viste déjanos tus comentarios para saber qué te pareció. Gracias a todas las personas que nos escriben nuestros videos de YouTube. Muy agradecido sobre todo a todas las personas fuera de nuestro país. Gracias a toda la gente de Latinoamérica, Ecuador, Bolivia, Perú. Muchas gracias a todos ellos. Esperemos que te haya gustado esta recomendación. Mi nombre es Jacinto Vázquez y esta fue una producción de Arturo Faz. Claro que nos vemos en el cine.